Mi Limón Mi Limón Mi Limón El Tego me gusta más Un inglés Dijo yeche Y un francés Dijo landa Me siento malo, morena Cabeza hinchada, morena Que no me para, morena Voy, voy, voy Me siento malo, morena Cabeza hinchada, morena Que no me para, morena Voy, voy, voy Mi Limón Mi Limón Mi Limón Señor Entero Me gusta más Un inglés Dijo yeche Y un francés Dijo landa Mi Limón Mi Limón Entero Me gusta más Un inglés Dijo yeche Y un francés Dijo landa Ay, ay, ay Limones para beber Come on Ay, ay, ay Limones para beber Ay, ay, ay Limones para chupar Come on Ay, ay, ay Limones para chupar Mi Limón Mi Limonero Señor Entero Me gusta más Un inglés Dijo yeche Oye ye Y un francés Dijo lala Me siento malo, morena Cabeza hinchada, morena Que no me para, morena Voy, voy, voy Venga Me siento malo, morena